Leyenda del origen del granizo, el viento y el frío. Adaptación escrita por Eugenio Benavente. Leyenda del granizo Pero los hijos no eran de los buenos, ya que estos eran una tira de araganes y era la madre quien se esforzaba por mantener a los tres. Los jóvenes nunca hacían nada por ayudar a su madre en el sustento del hogar. Ella los reprendía constantemente por tener poca voluntad al trabajo. Un día la madre les dijo, hoy tendré que ir a hacer la chacra ya que ustedes no van. Pero como si algo iluminara a los araganes hijos, uno de ellos dijo, no madre, nosotros iremos a hacer la chacra. Ella se puso muy contenta. Por fin sus hijos estaban tomando conciencia. Les puso el fiambre y despidió muy contenta a sus hijos. Estos salieron al campo llevando las herramientas de cultivo, pero allí lo pasaban todo el día jugando. Llegaban a casa con ademán de que habían preparado la tierra para sembrar. Así fueron al campo por varios días. Otro día le dijeron a su madre, mamá, necesitamos las semillas de papa para sembrarlas. La madre muy contenta les entregó buena cantidad de semillas. Los muy zánganos fueron al campo y allí hicieron guatia de las semillas de papa. Y luego se tendieron a dormir toda la tarde. Cuando volvieron a casa fingieron estar muy cansados por tan dura faena. Hasta que pasó un buen tiempo, ya casi para la cosecha, la madre les dijo a sus hijos, quiero ir a la chacra a traer papa para nuestra comida. ¿Pueden llevarme donde es? Uno de ellos contestó, No te preocupes mamá, nuestra chacra es la mejor de todas. El que tiene más follaje, la más florida, la más verdecita. Claro que no es tan grande, es de regular tamaño. La señora fue al campo muy contenta, pero entre tantas chacras no podía distinguir cuál era, ya que la mayoría de los cultivos de papa estaban muy bonitas. Entonces reparó en una de regular tamaño. Era la más florida, la más verde y con mucho follaje. Esa debe ser la chacra que hicieron mis queridos hijos, se dijo. Enseguida dirigiéndose hasta allí, con su raucana, piquillo para el escarbe, y muy alegre se puso a escarbar. Estuvo escarbando ya como dos surcos, y ya había juntado gran cantidad de papas, cuando llegó al lugar un señor gordo con sombrero, vociferando insultos. Oye, vieja ratera, ¿qué escarbas mi chacra? ¿No te da vergüenza escarbar algo que no es tuyo? La señora, muy sorprendida, contestó. Esta es la chacra que hicieron mis hijos, y eso estoy escarbando. ¿Cuál de tus hijos, vieja condenada? Esta es mi chacra. Tus hijos deben ser tres vagos, que venían temprano por aquí, y pasaban jugando o durmiendo todo el día. ¿Qué clase de hijos pueden ser esos? Un día trajeron papas, y pasaron todo el día haciendo guatia. Casi gritando, le dijo a la señora. Ella no podía qué contestar, pero el dueño de la chacra sacó un látigo, con lo que le pegó muy duro a la pobre señora, quien pidiendo auxilio a duras penas, pudo escapar de la ira del dueño, quien no tenía compasión. Al atardecer llegó muy triste y llorosa a casa. Cuentan que como no tenía nada que cocinar, se cortó uno de sus muslos y los puso en la olla para hacer la cena. Cuando llegaron sus hijos, la madre les sirvió con semblante apagada. Como a los zánganos no les interesaba nada, ni se dieron cuenta del estado de su madre. Los hijos comieron apetitosamente, al final agradecieron e incluso pidieron aumento. Uno de ellos comentó, Mamá, la sopa estaba rico, sobre todo la carne. Fue entonces cuando la madre les reprendió entre lágrimas. Hijos, ¿por qué me han hecho esto? ¿Por qué me han engañado? La madre les contó todo lo sucedido, hasta el momento en que tuvo que poner de su propia carne para que ellos coman. Los hijos quedaron en perpetuo silencio y avergonzados. Posiblemente lloraron junto con su madre. Luego uno de ellos, el mayor, se levantó y en tono brusco le dijo a sus hermanos, Hermanos, vamos a hacer justicia a nuestra madre. Yo seré granizo. Y señalando al segundo le dijo, Tú serás la helada. El último de los hermanos dijo, Yo seré el viento. Luego se dijeron, Vayamos a buscar para mamar lo que no quisieron dar. Así salió primero el granizo, Chichich, Luego la helada, Chaza, Al último el viento, Guaira. Fueron hasta la chacra donde castigaron a su madre, Allí cayó una terrible granizada que machucó hasta hacer en mil pedazos las hojas y el tallo de las papas. Y en la noche llegó la helada, que congeló todo. Al día siguiente el sol salió radiante y secó la chacra. Entonces vino el viento, que sopló y sopló con mucha fuerza, esparciendo las hojas secas de la papa. Y allí en esa chacra no quedó nada, solo un campo oscuro y desértico, otrora de la siembra tan hermosa. Se cree que cada vez que viene el granizo, la helada o el viento se llevan parte de los cultivos para su madre, a quien ya no le faltaría ya nada, hasta coca tendría en abundancia para masticar con sosiego. No es raro escuchar a los campesinos gritar en las noches despejadas de enero, febrero o cuando acecha el granizo, diciendo, Hermano Sangano, aléjate, ¿qué cosa voy a dar de comer a mis hijos si haces daño mi chacra? Debiste trabajar para tu madre. Debiste trabajar para tu madre.